Música 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 Así lo dijo Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ladio de lo que se vende! ¡Yo les dije! ¡Dás en un grato! ¡Por favor! ¡Si! ¡Oye! ¡Aquí ya lo! ¡No! ¡Aquí ya lo! ¡No! Has perdido, me has perdido ¡Hola! Tardece mucho tiempo ¿Cuándo te dijiste? ¡Muy bien, hermano! Has perdido, me has perdido ¡Ya vamos a sacrificar! ¿Cuándo te viene en tu derecho? ¿Cuándo te viene en tu derecho? ¡Muy bien, el derecho! ¿Cuándo te viene en tu derecho? ¿Cuándo te viene en tu derecho? ¿Cuándo te viene en tu derecho? ¡Mamigo! ¡Cuándo te viene en tu derecho! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien, hermano! ¿Cuándo te escuchas? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!